La dinámica del partido yo creo que ha sido una dinámica en la que nosotros hemos empezado la primera parte, no ha sido mala por nuestra parte. Si es verdad que ellos han jugado al contraataque, esperaban atrás, nosotros hemos tenido alguna situación interesante en determinados momentos, se han puesto por delante muy rápido y la verdad que la primera parte ha sido, por nuestra parte estructuralmente no hemos estado bien, no hemos estado flojos en las áreas. Y la segunda parte creo que nos hemos caído mucho más, ya ha sido más una parte en la que el equipo después de recibir el tercero no le ha encajado bien emocionalmente y a partir de ahí, aunque por momentos hemos intentado reaccionar, hay que reconocer que en áreas de defensividad metales. No en el cuarto no hay, así que hemos habido, como yo, que hemos hecho unpensa en el tercero no estan. En primer momento no bartenderon lo ha человечado, muchos los jugadores nos ofrecen los jugadores. Pero me pareció muy bien, pero la quantitativa pareció bastante, pero no faltaba más de finalización. Así que la primera parte no es muy normal, pero la primera parte no es normal, pero la segunda parte no se devoló, por supuesto que la toda parte no se cayó a lo que estas veces, pero no eran amigos no están sus fuerzas. Y, por eso, no vinieron demasiado. Nuestros chicos fueron únicamente. Y, por supuesto, no mide a ser campeón. Como si ha recibido si esta cantidad de disparos y la posibilidad de personalizar? El equipo de teléfono, los diseñadores de comunicación es tan probable. Y son los cambios de la verdad. Y, obviamente, hay un punto de 앞stecry. que estos jugadores están todavía en un proceso de aprendizaje y los detalles que en su futuro les van a determinar mucho, pues no los terminamos de manejar y os han mostrado que es un equipo mucho más maduro y mucho más determinante en las zonas de finalización, a nosotros todavía nos cuesta eso y tendremos que darle una vuelta para mejorarlo y seguir aprendiendo. Con el equipo, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores más inteligentes, los jugadores más inteligentes. ¿Por qué? ¿Te ayudó a un equipo, porque no hay práctica, no hay práctica. ¿Por qué? ¿Cómo considero que se me ha ayudado a llevar a los jugadores que ya sus temporadas siguen y una vez que la temporada está? Yo creo que nosotros a nivel de temporada y tal y como está configurada nuestra temporada, pues venimos prácticamente de final de pretemporada, ¿no? Y a nivel de esfuerzos, a nivel de resistencia, de aguantar en un partido, pues todavía estamos en una fase preliminar con respecto a ello. Tampoco quiero decir que haya sido determinante, pero sí nos confesiona, claro. No hemos dicho que es un problema, que es un problema, que es un problema, que es un problema, porque nuestra команда en el plan de la gente, en el plan de la gente, en el plan de la gente, que es el primer, pero es un problema, que es un problema, que es un problema, que era un plan de la gente, como�é Díazos, me creía que el campeón es una vez más afuera. Lo que nos hacía sobre el campeón es un problema, entonces, quizás, mejoraba que la gente ve, que las preguntas han comentado sobre el campeón, para que se incluyó la convivial de los jugadores que no los pasaron ellos. Yo digo que el campeón es un país desde el que va a pesar de poner el campeón. ¿Qué es lo que ha decidido que me diga? Estos chicos tienen 17, 18, 19 años, están aprendiendo, es parte de su proceso y aprender también de equipos que juegan de una manera diferente, de equipos que te juegan más a la contra, que son mucho más letales hacia la profundidad, también tenemos que aprender de eso, de cómo recomponernos ante este tipo de jugadores. Y simplemente es un continuo, no hemos parado, hemos perdido, felicitamos al rival, ha sido mejor que nosotros, y nosotros ahora a ver nuestros errores, nuestros puntos de mejora, ya trabajar con ellos, no queda otra. No debemos de olvidar lo que hemos hecho hasta aquí y no debemos de pararnos aquí. Bueno, es un Ün, a saber que el equipo se parece mejor, jugó un poco de forma más a sin, jugó un poco a contra de ataque, jugó también un poco a contra de ataque, el equipo se quiere, ya sea, podríamos de hacerle un partido en contra de ataque, y también deberíamos de hacerle un ataque y de derecho a haberle nuevamente. Mi resumen de las actuaciones del equipo. Bueno, creo que el equipo en la etapa de grupos ha tenido una evolución positiva, de crecimiento. Lo hemos visto en varios de los jugadores, de cierta madurez, y ahora en este partido puntual, pues es verdad que nosotros esperábamos estar mejor de lo que hemos tratado y no hemos dado quizá nuestra mejor versión. Por lo tanto, yo siempre lo enfoco desde el modelo del aprendizaje del futuro del Dinamo, de que estos jugadores son el futuro con los que vamos a tener que contar, que estas experiencias no las hemos tenido muy a menudo, que no habíamos pasado nunca la fase de grupos, que lo hemos hecho, y ahora nos quedan seguir dando pasos para que el Dinamo, a través de los jugadores ucranianos, siga creciendo. Esa es la relación de este partido. ¿Cómo puedo evaluar nuestra experiencia en este partido? Bueno, pues, como chicos, en este partido, en este partido, en este partido, en este partido, se han crecido, 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 se han crecido. Gracias. 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 Gracias.